¡Gambi! ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito! A las dos de la mañana Me agarra la ruta Me lleva a su casa Me vuelve a hacer más Y una calabaza Me agarra la ruta Me lleva a ese ritmo Me vuelve a hacer más Y un calabacito ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Cuánto más, qué bonito es volar! ¿Se ha chupado a usted? ¡Ninguna, ninguna! ¡Ninguna, ninguna! ¡No sé! ¡Alto entretenciones De chuparme a usted! ¡Ay, qué bonito es volar! La mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado, ahí me espantó una mujer ahí mamá. Porque no quería creer lo que otros me habían contado. La mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado, ahí me espantó una mujer ahí mamá. Cuando a mi mujer la encuentro acostada, le calo las colchas, no me dicen nada. Cuando a mi mujer la encuentro viviendo, le calo las colchas y salgo corriendo. Ahí lléname, viva, me invítame a usted. Cuántas criaturas se han ocupado a usted. Ninguna, 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 no sé. Al duerme de atención es de chuparme a usted. ¡Cuántos aplausos! Es buena tuvaria, también. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. Y ahí anda la bruja debajo en la cama. Escóndete, chilema. Escóndete, chilema. Y ahí anda la bruja volando en su escoma. Ahí lléname, viva, me invítame a usted. Cuántas criaturas se han ocupado a usted. Ninguna, 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 no sé. Al duerme de atención es de chuparme a usted. ¡Cuántas criaturas se han ocupado en su escoma!